En una rápida reacción policial, integrantes del CAI La Libertad materializan la captura de un hombre de 38 años, natural de Montenegro Quindío, que en el medio de una discusión lesiona con arma cortopunzante a otra persona. Los hechos fueron llevados a cabo a la altura del sector conocido como los puentes de la carrera novena con calle 12. Pero gracias al monitoreo a través de las cámaras de seguridad con que cuenta el área metropolitana y al cierre oportuno de nuestras unidades, es interceptado a la altura de la plaza de Bolívar. Este hombre presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno y porte de estupefacientes. Por último, al ser presentado ante las autoridades correspondientes, fue puesto en libertad. Seguiremos trabajando sin descanso en la lucha contra los flagelos que afectan a nuestros ciudadanos del área metropolitana. Dios y Patria, es un honor ser policía.